Cada vez se pregunta si hay un después Se preocupa de lavarse solo una vez Al mes, al mes, al mes Se ha dejado su tarjeta de presentación Estar orgulloso solo ha entrado en el sillón Vencedor, vencedor, vencedor Yeah, 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 yeah Todo esto es culpa de la gente Yeah, yeah, yeah Solo vete de basura y compra el corazón Siempre se hace el cara duro en cuanto hay ocasión Sin razón, sin razón, sin razón Solo así obtiene el premio de consolación Y los lunes se levanta a partir de las dos Con el sol, qué calor, qué calor Yeah, 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 yeah Todo esto es culpa de la gente Yeah, yeah, yeah ¿Por qué te hacen sentir tan diferente? Yeah, yeah, yeah Todo esto es culpa de la gente Yeah, yeah, yeah No 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 no. No le cogen el teléfono ninguna vez Llamarán, llamarán, llamarán después No le cogen el teléfono ninguna vez Llamarán, llamarán después Todo esto es culpa de la gente ¿Por qué te hacen sentir tan diferente? Todo esto es culpa de la gente